Los exuberantes jardines de la mansión californiana de 11 millones de libras del príncipe Harry y Meghan Markle podrían estar bajo amenaza después de que se emitió un aviso de dejar de regar. El duque y la duquesa derrochan 15 libras al mes en el mantenimiento de su jardín, que incluye rosas inmaculadamente podadas, arbustos de lavanda en flor y olivos centenarios, según estimaciones de Luxury Hotel. El mantenimiento de este delicioso espacio al aire libre ahora está bajo amenaza después de que las autoridades del estado de Los Ángeles emitieran un aviso de dejar de regar el mes pasado. Amenaza con aumentar el costo ya exorbitante de atender su extensa propiedad ubicada en la exclusiva comunidad al este de Santa Bárbara. Los residentes recibieron instrucciones de preservar el agua como resultado de una sequía que podría desencadenar incendios forestales en el paisaje árido del estado. Cualquiera que infrinja las reglas se enfrentará a multas de hasta 370 libras esterlinas. Las infracciones incluyen regar el césped dentro de las 48 horas posteriores a la lluvia, llenar fuentes decorativas y lavar automóviles sin una boquilla de cierre en la manguera. Se produce después de que a mediados de diciembre el 80% del estado cayera bajo condiciones de sequía extremas o excepcionales. Las nuevas reglas durarán un año y no hay excepciones para campos de golf u otras instalaciones recreativas. Un experto local en agua, que no quiso ser identificado, le dijo al Telegraf, «Sólo hay una cierta cantidad de agua disponible para la comunidad, nadie sabe realmente cuánto». Porque los ricos deberían poder drenar estas fuentes de agua comunitarias a voluntad de sus pozos privados sin supervisión, «Sólo para mantener exuberantes jardines y céspedes verdes, los residentes que exceden su asignación mensual son penalizados y facturados en niveles de precios cada vez más altos». La vecina de la pareja real, Oprah Winfrey, quien los entrevistó para su charla explosiva en marzo pasado, también se verá afectada por la medida. Surgió cuando un experto real afirmó que el contenido propuesto para la pareja con Netflix no sonaba exactamente como si estuvieran prendiendo fuego a los espectadores o a Hollywood. Surgió cuando un experto real afirmó que el contenido propuesto para su charla explosiva, Surgió cuando un experto real afirmó que el contenido propuesto para su charla explosiva, Surgió cuando un experto real afirmó que el contenido propuesto para su charla explosiva, Surgió cuando un experto real afirmó que el contenido propuesto para su charla explosiva, Surgió cuando un experto real afirmó que el contenido propuesto para su charla explosiva, Surgió cuando un experto real afirmó que el contenido propuesto para su charla explosiva,